En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto En un parambol de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos purpurar, a la fuente regresar ¿Qué piden para estos pequeños? ¿Ustedes papás se dan cuenta que son los primeros catequistas para los niños? Sí, sí Quítanle el listón rojo, por favor Quítenle los litores rojos, a los niños, a los niños Hagan la señal de la cruz en la frente de los niños, o las niñas Que renovaste en la fuente bautismal a los que creen en ti Protege a quienes renacieron en Cristo, para que, evitando todas las acechanzas del error Conserven fielmente la gracia de tu bendición Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Con los cuales se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban Animadas por el Espíritu Santo Pedro recorría toda la región y una vez más fue a visitar a los fieles que vivían en Libia Ahí encontró un hombre llamado Eneas Que tenía ya ocho años de estar en casa Paradítico, Pedro le dijo Eneas Jesucristo le da la salud Levántate y tiende tu cama Eneas se levantó inmediatamente Y todos los habitantes de Libia ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya De la muerte, Señor, me has liberado a mí Tu esclavo e hijo de tu esclava Te ofrece con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre ¿Cómo le pagaré al Señor? En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Entonces, dándose cuenta a Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creían En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían Y quien lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás Y ya no querían andar con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Palabra Voy a ungir a estos pequeños Con el óleo prelado fismal Esta primera noción es la estatura del pecho de los niños Dios todo poderoso y eterno Que enviaste a tu Hijo al mundo Para que nos librara del dominio de Satanás El Espíritu del mal Y una vez arrancados de las tinieblas Nos llevara al reino de la luz Te pedimos que en estos niños Libres ya del pecado original Habite el Espíritu Santo Y sean así Templo de tu majestad Por Cristo nuestro Señor Amén Para que el poder de Cristo salvador Nos formalece Los ungimos con este óleo de salvación En el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén ¡Gracias! Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables, por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura en la alma signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, te pedimos Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Pasamos al momento central del sacramento del bautismo. Ustedes, papás, padres y toda la comunidad, removemos nuestra fe. Primero, haciendo la renuncia a las obras de Satanás. ¿Ustedes me van a responder? Sí, renuncien. ¿Renuncien al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncien. ¿Renuncien a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncien. ¿Renuncien a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncien. Ahora la respuesta de ustedes va a ser, sí, creo. ¿Creen en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Después de mí, ustedes dicen también, por favor, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Quieren que el niño sea garantizado en esta fe de la Iglesia? Sí. ¿Quieren que la niña sea garantizada en esta fe de la Iglesia? Sí, sí, sí. ¿Quieren que el niño sea garantizada en esta fe de la Iglesia? ¿Quieren que la niña sea garantizada en la fe de la Iglesia? ¿Qué acabamos de profesar? Sí, sí. ¿Quieren que la niña sea garantizada en esta fe de la Iglesia? No suena. Nos junca con el crisma de la salvación para que, incorporados a su cuerpo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey, decimos Amén. Amados en una nueva criatura y sean revestidos de Cristo que estas vestiduras blancas sean para ellos el símbolo de su nueva dignidad de cristianos para que con la ayuda los consejos y ejemplos de sus familiares conceben estas vestiduras y manchas hasta la vida eterna decimos Amén A ustedes papás y padrinos se les entrega esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos sus santos cuando venga al final de los tiempos en este momento voy a tocar los oídos y la boca de los pequeños ¡Airen! 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 ¡Aا imaginamos estos ojos! ¡Airen! ¡Airen! de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con la vida Virgen, Madre de Dios, con su esposo, santo, santo, se viene en la hora de alegría por su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de sienta sobre ustedes, les asista y les acompaña siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Que todos tengan una buena paz. Dios les acompaña. Ser superhéroe, salvar al mundo de un gran desastre. Viajar a otros planetas para un niño que es normal. Y descubrir la aventura que es el vivir un día más. Vida a los niños de México y de todas partes. Vida a los niños y nunca se muere el amor. Vida a los niños y nunca se mueran. ¡Aquí! ¡Avéntalo! ¡Hasta allá! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡¿De qué?! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡De un mundo ideal! Porque tenemos un niño allá ¡Viva los niños que hay en todo el mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm! 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 Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes ¡Mmm! 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 Seguramente todo marcharía mejor! ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Grabes mami! ¡Mamá! ¡Voy a salir en la tele! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a hacer un río! ¡Final! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Que yo diga, que yo diga, que yo diga, yo digo que gana mi amigo. ¿Ten otro juguete? ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¿Qué? Voy a hacer un concurso. ¿Qué? 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 Dale? ¿Qué? 절ame. Eso, déjalo. Eso. Y ahora un paso vacío. Un vaso vacío Ándale Un vaso Ahora suásame el que me sirva agua Ahí el agua Aquí está la cama El que me sirva agua Ya, ya Ándale Es que no está bien cansado Hace mucho calor Ya no me lío tiempo pasar a la tienda por un agua Dale ahí el agua al Ronnie También deshidratado Dale, gracias por el agua ¿Qué te faltó? A ver, faltó un globo Yo dije una maceta Aquí tengo que decirle un frasco Que es como de veras ¿Me salió un globo? Bueno, ya, ¿son dos globos? ¿Son dos globos? Bueno, ya vamos a contar Los objetos Están muy frescas Están muy bien Está con boca cerca, mi hijo ¿Ah? Tres Fart Fart ¿El fuerte? Sí ¿Y el agua? Sí ¿Y lo segundo globo? No, no, lo traje Ah, ya te lo escuto ¿Cuánto es en español? ¿Quién es? ¿Quién es la licenciada? 7 ¿17? 7 ¡Ah, el billete! ¿No falta el billete? A ver, la licenciada de Gobernación ¿Cómo sigue más con licenciada? ¿Cómo sigue más? ¿Eh? Elia, la licenciada Elia A ver, vamos a contar otra vez porque la licenciada está distraída A ver, ¿cuáles? ¡Pá! ¡Tú! ¡Sí! ¡Four! ¡Five! ¿Y el billete? ¡Five! ¡Six! ¡Six! ¡Seven! ¿Y el refresco? ¿Dargan el agua? ¡Six! ¿Cuántos son licenciadas? Ya la tapamos ya ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! Es lo que dice la licenciada La licenciada dice que mueve ya ¡Caimos los dos! ¡No, no! ¡Ya ocho! ¡Ya! Voto por voto ¡Sale! Este decimos que es ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tres! ¡Tres! ¡Four! ¡Five! 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 ¡Six! ¡Ya me dio sesh! ¡Six! ¡Seven! ¡La taparrosca! ¡Y! ¡Y el agua! ¡Five! ¿Cuántos son? ¡Nueve! ¿Son nueve? ¡Sí! ¡Sale! ¡Son nueve! ¡¿Quién ganó?! ¡El millón! ¡Five! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¿Sí contamos las llaves? ¡Sí! ¡Sí las contamos de igualdad! ¡Ratos, señor! ¡Porque estamos! ¡No! ¿O sea que se trapa? ¡Sí! ¡No! ¡Y como las trapa nadie gana! ¡Pero me traje las trapa! ¡Y no la traía! ¡No! ¡No la traje! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pone! ¡Vamos! Si no te vienes, no te vienes así. ¡A ver qué me da el ánimo! ¡El grito de las niñas! ¡El grito de los niños! ¡El grito de las señoras! ¡El grito de las señoritas! ¡El grito de los hombres! ¡Que no aplauden! ¡Va a dar beso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El grito de los niños! ¡El grito de los niños! ¡El grito de los niños! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aquí pidieron el payaso guapo, simpático. ¿Bien parecido? ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! No pudo venir. ¡Bien matrona, mi niña! ¡No! Yo sé que ustedes esperaban a Platanito, pero llegó Domenico, ¿no? ¡No! ¡Es para lo que alcanzó! ¿Qué sabe, Alejandro? ¡La fiesta de...? ¡Lía! ¡Ay, Dios! ¿Y cuáles años comen, amiga? ¡Uno! ¡Papá! 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 No es cierto, yo me la pinto menos. Bueno, ¿quieren regalos o quieren sorpresas? ¡No! Pero vamos a dirigir unas palabras de agradecimiento a Lía, ¿sale? ¡Repitan todos después de mí! ¡Querida Lía! ¡Querida Lía! ¡Querida Lía! ¿Queremos decirte? ¡Querida Lía! ¡Que te queremos mucho! ¡Que te queremos mucho! ¡Que estamos aquí en tu fiesta! ¡Que estamos aquí en tu fiesta! ¡Porque somos tus amigos! ¡No creas que es por interés! ¡No creas que es por interés! ¡No creas que es por interés! ¡Pero si hay comida! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Refresco! ¡Y algo de beber! ¡Venga, no es tu reino! ¡Levanten la mano! ¡Quién quieran festejado! ¡Todos levántenla aunque no lo quieran! ¡O sea, ya comieron y no la levantan! ¡¿Tú sí lo quieres?! ¡No creas que es por interés! ¡¿Por qué hizo fiesta?! ¡Ay, que horror! ¡Sincero! ¡Bueno, yo traigo regalos, traigo concursos! ¡¿Quieres magia o concursos?! ¡Magia! ¡Vamos con la magia porque yo soy un buen mago! ¿saben por qué, niños? porque vengo de familia de magos ¿sí? mi mamá se llama Margarita todo lo que dicen mago mi papá era un gran mago cuando yo nací él desapareció ¿más se rían de eso? ¿qué tengo aquí, niños? ¿no? no, si hay algo ¿qué es esto? ¿qué se llama? una bolsa ¿eh? una bolsa es una bolsa ¿quieren que les enseñe mi bolsa para que vean que no hay nada? ¿sí? ¿qué traigo? que todavía no me pagan ¡ah! ustedes dicen esta bolsa ¿sí? ¿qué tengo? una mano vamos a abrir el cierre para ver que no hay nada del interior déjame que hay algo aquí adentro hay unos niños ¿quién los habrá metido? y ahora sí ¿qué quieren que aparezca? no, algo más difícil todo el mundo no un animal más difícil más difícil más difícil más difícil ya sé ¿y si aparece un pato? ¿de qué color quiere su pato? blanco 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 o sea le voy a meter la mano sacar la mano va a aparecer su pato blanco que tanto quiere que todos eligieron pero para que funcione la magia sí necesito que cierren sus ojos ¿cómo que? sean niños buenos cierren sus ojos no le hagan como los chinos así ¿quién viene de China? ¿China? ya cierren sus ojos cuando cuenten los abren ¿saben? ay el bebé ya tienen cerrados los ojos y por si acaso ¡qué lindos! ¿no me los meten? lían cierran los ojos eso cuéntenle tres niños por favor ¡ahí está su pata! pato no pata ah tiene razón es pata y es blanca y si es de veras mira camina bueno vamos al grupo 2 porque esto no les gustó cerramos la bolsa no la cerramos vamos a decir las palabras mágicas ¿saben las palabras mágicas? ¿cómo? ¿alguien sabe? ya ya yo les voy a enseñar con las que me enseñó mi abuelita ¿sale? que me decía que mi abuelita era maga ahora sí pónganse la mano derecha en la silla pónganse su mano izquierda en la silla cierren la cabeza y repitan después de mí Espíritu del Monseñor Espíritu del Monseñor más esperado háblase más pata sin salabí cuchi cuchi la granada que la venta perderá ¿quién le va a la América? no para que vean que no tengo nada en contra de la América voy a aparecer una guía de la América también ¿sale? pero primero voy a aparecer unos objetos mágicos ¿sale? cuenten 3 y les soplan ¿sale niñas? 1 más fuerte 1 2 3 bájate de ahí no te vayas a caer ya se cayó otra vez 1 2 3 1 2 2 3 2 3 como que a ver nunca un amor nunca revela sus secretos dijeron que a mí fuera mi nieto ¿ya vieron que aparecí? los trapos ¿como son los trapos para limpiar? son unas toallas ¿eh? son unas toallas telas de ojo se llaman mucho no son unos masca mascarilla 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 ¿qué son? mascarilla vamos al truco 2 cerramos el cierre y vamos a meter las mascadas pero las mascadas ¿cómo están? sueltas sueltas muy bien amigo ¿saben por qué están sueltas? ¿por qué? porque comieron algo que les hizo daño comieron al minón echador peter contamos ¿cómo se dice en inglés? ¿saben inglés? red no ¿en inglés color? red ¿cómo? red metemos la red cola hielo hielo porque es un color muy frío ¿cómo? pi ¿y luego? hora hora y luego ¿ahí ya lo llevamos así? ah no guay yo he entendido otra cosa y el color de la bolsa ¿cuál es? blue blue ¿cómo? blue ¿y cómo diríamos? azul fuerte en inglés blue ¿más fuerte? blue ¿papá en inglés? padre ¿abuelo? el padre diría mi padre ¿y cómo se dice hermana en inglés? ¿y si mi hermana te da cortita? no cisterna cisterna rotoplast ¿cómo se diría perro en inglés? dog ¿y veterinario? doctor las amarré así con la mente ¿ya? wow hasta tan achadas estas al menos al lugar así ¿por qué? a ver las de zapatos ahora sí ¿quién le va a la América? yo ahí va su águila ¿de la América? ¡américa! vuela alto Henry Martin ahí está ¿saben quién me dio? es que era una águila que se estaba bañando ¿saben quién me la dio? el presidente de México me dio mi apoyo yo sí le pedí ahora sí voy a hacer un concurso donde participen dos niños porque ya vienen las sorpresas directamente desde desde Nintendo Switch necesito que pase todos los niños que no le haya participado ya pasen todo a ver bájense allá bájense 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 Dale, espérense niños ¿Llevan prisa? No, no, es la piñata No, no va a salir porque se me tenga Espérate, ayúdame Bueno ¿Saben por qué el roquecabezan Lo sacaron del antro? Porque venía armado No, te vuelvo al Mario Ay Mario, de veras Ay Mario Pásenle el día para la foto con Mario Brothers Salúdalo Cátenle el día Pichi, 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 pichi ¿Qué es el típico? Te dije, pues está cuidando, ¿no? La mamá ¿Qué es el típico, hermano? Ay, tu sobrino Hoy la tía Sale, vamos a tomarnos la foto para el Face No, la foto para el Face Le darlai ¿Qué es el típico? No, la foto para el Face No, la foto para el Face Llega Wiscas ¡Huiscas! ¡Wiscas! ¡Huiscas! Y aquí es que la casa le doy un regalo Miren el micrófono, el micrófono 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 Miren 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 el micrófono ¡Ahora! 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 ¡Para la basura! ¡Al baño! ¡Cuatro! ¡Este canta bien! ¡Se parece a la cristeria! ¡Ahora las vocal... ¡Los vamos arriba! ¡Papo! ¡Ey! ¡Que dice! Estas son las mañanitas... ¡Mateo! ¡Aaah! ¿Qué cantaba el rey Navi Bandero? Y ya lo escucha, que es bonito Eso, se las canta, vos es aquí ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ya, ya! También por allá, alguien que te manda atrás ¡Ey! ¡Mira! ¡Qué llamas de cielo! ¡Bandero! Los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Bandero! Los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Se perdió porque su mamá la renañó ¡Bandero! 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 Es de queijón en de feijón No te olvides votar por el feijón porque somos el grupo Viseria Votar por el feijón, ¿cómo se llama? ¿Te llamas? ¡Bandero! 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 ¡Digan adiós a Mario! ¡Ya que se vaya Mario! ¡Ya que se vaya! Ahora sí, ahora sí, quedé como bobo. ¡Ay, princesa! ¿Qué quieres, una mano pegajosa o una... ¡No, pero la que quede! ¡Sí, no da, no sé! ¡El niño te llame, lo que tal hoy! ¿Cuál quieres? ¡El aplauso! ¿Cómo se llama? ¡Aplauso para Marichuy! ¡Ay! ¡Ya Marichuy! ¿Te vas a echar en la... ¡Vámonos a la de Juana! ¡Viria desde la última función! ¡Dos cosas! ¡Dos que dos! ¡Dos cosas! ¡Dos cosas, sí! ¡Dos cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Espérame ahorita ¡Gracias! ¿Es este? ¿No haces así? ¿En serio? ¿En serio? ¿Solo de 12? ¿Estás grabando su room? Sí, nada más. ¡Que paying! ¡Muchas gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, Naomi. Gracias. 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 Muchísimas. Gracias. uine Housing, Va adelante, va adelante, va adelante Saltamos, 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 saltamos Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para adelante, 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 para ¡Pateante! 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 Ok, ahora todos vamos a hacer nada Una rueda! ¡Eso es que te regreso a la risa! ¡Eso es que te lo va a hacer! La nariz La nariz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!